Desde la Gobernación de Nariño queremos que todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en edad de escolaridad vuelvan a clases. Con el programa Búsqueda Activa Primero Mi Escuela, esperamos que 130 mil estudiantes de nuestro departamento retomen las aulas este 2023. En la oficina de planeación que tiene cobertura buscamos motivarlo e incentivarlo a esta campaña Primero Mi Escuela, en la que estamos invitándolo a todos ustedes que en este inicio del 2023, en la jornada de planeación de la institución educativa, en nuestro centro educativo y todas nuestras escuelas podamos salir a buscar, a incentivar, a animar a este niño, a esta niña, a este adolescente y joven que haga ese retorno a nuestra institución educativa, entendiendo que es muy importante que motivemos y le manifestemos a esos padres de familia que la educación es el desarrollo de nuestro departamento. Por lo tanto insistimos y motivamos y le manifestamos a ustedes que salgamos, que busquemos, que hagamos esa campaña, la hagamos realidad en todos nuestros municipios, en todo nuestro corregimiento, en nuestra perea, para que esos niños y niñas en el 2023, cuando en el inicio de nuestra clase, también ellos puedan estar dentro de esas instituciones y jornadas educativas que vamos a iniciar en ese proceso como tal. Por lo tanto, los motivamos, los incentivamos, los animamos a que todos conjuntamente hagamos ese proceso. Es importante recordar que la atención del programa de alimentación escolar PAE, solo es para niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estén registrados como matriculados en el sistema de matrículas estudiantiles CIMAT.